Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate, Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Bien señores, bienvenidos a nuestro canal en Youtube ¿Cómo vivir en pareja y...? Ay, no morir en el intento Julieta, hoy quiero morir en el intento Cada vez cuesta más y más Hoy no viene con muy buen ánimo, les digo, porque además está tomando unas pastillas que le regulan las hormonas pero de mala manera No, no es mentira, no es mentira Ayer de hecho me pegó unos gritos que jamás me imaginé que me pegaría Por lo tanto le dije, sabes que desde que habíamos llegado a los Estados Unidos nunca te había escuchado gritar así Ya no tomas malas pastillas Si, yo supongo que no se sabe que yo grito Pero bueno señores, lo importante es que hoy tenemos un invitado que sabe muchísimo de todo este tema de pareja De hecho es exitosísimo en todo, en pareja, en relaciones, en su trabajo, en todo lo que hace le va bien Un tipo persistente, perseverante Él es, Luis Cheteng Muchas gracias, muchas gracias Señor Cheteng, me puse una pijama Me puse una pijama que parece ropa casual No, 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 como se te hubiera vestido pero de verdad es pijama Es jura algo, no le puse el cotton No, yo juraba que el señor Cheteng iba a venir con una pijama esa como de cuadrito, larga Tú dureme con esa pijama Esa es la idea que yo proyecto de verdad Hay personas que pueden expresar, no, va a llegar con un coco liso A ver esta bestial coco liso con dos botones así en las nalgas atrás que ahora sí Es un coco liso Mira, pero como duermes tú Yo duermo con un boxer, esto, sin ropa interior O sea, con un boxer nada más, porque yo recuerdo que ¿Qué tan corto es el boxer? Alguien, no, no, como papi, como ¿Pero son de esos que se le hace como la bolsita atrás? ¿No? ¿Son de esta pasión? No, 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 son negros Yo no todo lo que uso negro No, no son así todo Chorreados No, 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 son como para montar bicicleta también ¿Por qué no? Mentira No, no, no es negros No puede ser tanto No puede ser tanto No es negros, pero tampoco es un pescador Pero no es un bichador tipo pescador No, pero yo me acuerdo que alguna vez me dijeron que si uno dormía o estaba mucho tiempo con los interiores que apretaban mucho podías quedar estéril Me quedé con la idea de que me tenía que acostar a dormir siempre con los testículos libres, pues, a su andar ¿Y duermes sin camisa? No, con una franela, que normalmente es la misma franela que usé todo el día ¡Qué pesadilla! Odio que se llevan la contaminación de la calle para la cama, eso no se hace Yo intento no hacerlo, porque tú sabes que yo ando con el tema energético y tal Entonces supuestamente tú te estás llevando una cantidad de energía a la cama con esa ropa No, no, yo lo hago por colaborar con la casa y no ensuciar más ropa de lo que necesitamos ¿Sabes? O sea, si tengo puesto ahorita, huele mal, no huele mal, nunca no lo usas para dormir Ah, es ecológico Chaten, te aplaudo Este es un programa que habla sobre las cuestiones de pareja y yo quiero colaborar Yo quiero que mi pareja sea feliz, porque en la medida que mi pareja es feliz, yo soy feliz Y te digo muchísimo, te están aplaudiendo en este preciso instante justamente por eso Por el fastidio que le tienen cada una de las esposas en el tema de la ropa que dejan por ahí tirada La ropa que no se quitan cuando van a la cama, en fin, es cuestión de colaborar eco-friendly, además No, ropa reusada para la cama, no ¿Ya conseguiste el hábito de hacer ejercicio? Porque cuando te escuchaba en la radio constantemente Siempre lo escuchaba con esa pelea ¿Qué van a preguntar eso? ¿Ya conseguiste el hábito? No Que la gente que está viendo en cámara tenga la duda, yo lo entiendo, pero tú estás hablando Si no, tú no estás viendo en la lista No, pero eso no importa, Chaten Hay gente que tiene ese hábito que camina y todo, igualito se mantiene con su peso Porque tú siempre has mantenido como el mismo peso Más o menos, más o menos, últimamente cuando me mueve para allá, fíjate tú qué estupidez Yo una vez vi a Luis Miguel en el poliedro Y vi a Luis Miguel y Luis Miguel estaba como un tonero, que estaba realmente gordo Y yo vi a Luis Miguel y le digo, oye, si Luis Miguel se puede dar lujo, pones así, pana, por si yo no Entonces, después, esa misma época, para ver qué clase de idiota En esa misma época, Matthew Perry, de la serie Friends, también se metió un montón de kilos Y tenía una papá que le indaba así, y decía, viejo, sigue siendo Matthew Perry Las mujeres lo siguen adorando así de vez Es la moda Es tendencia Y yo digo, cuyo, porque yo que me tengo tanto tiempo cuidándome por la esclavitud de la televisión Y la vaina, porque yo no me puedo engordar Yo me engordé, se adelgazó Luis Miguel, se adelgazó Matthew Perry Y yo me quedé como con 15 kilos, que no encontraba como quitarme, y fue terrible Pero lo lograste, está chévere Me acabo de quitar 10 kilos ahora Ah, muy bien Una dieta aquí en el año Porque tú ya estás en el año Bueno, tú sabes que yo puedo dar un tutorial de eso Ya vamos a ir para allá No puedes pasar el capítulo 6 ¿Cuál es la manera más fácil de quitarse 10 kilos encima? No le vamos a poder vender este episodio a Netflix ¿Te pasó lo que le pasa a todo el mundo? Es que esta cosa de emigrarlo vuelve loco a uno Sí, sí, sí La verdad a todo el mundo le echa la culpa a la emigración en Estados Unidos Que engorda muchísimo Que la comida Y sí es verdad señores La comida acá tiene muchísimas hormonas y químicos, en fin Que hacen que engordes mucho más rápido que lo que podías engordar en Venezuela Exactamente Correctamente Pero mire, se puso al día y lo logró Lo logró nuevamente, está fit Fuerza voluntad Fuerza voluntad, claro Y además que eso tenga una agilidad mental bestial Y yo llegué al punto en que para amarrarme los zapatos Hacía algo que Esa cosa que Que tú dices, yo acabo de hacer Sí, fui yo No, tengo que cambiar Y además que tienes dos bebés, dos chamos Están muy chiquitos A ver que te quedas Verdad Esto es un solito El más pequeño Tiene 3 años Sebastián Y a Sebastián está ahorita en este proceso de aprender a ir al baño solo Entonces yo lo llevo al baño sus 3 añitos Yo agarro después el papel higiénico y lo limpio Esta mañana antes de salir de mi casa voy yo al baño y abre la puerta a Sebastián Y te quería limpiar Mi hijo de 3 años entraba al baño y yo estoy sentado así y de repente veo un niño sacando el papel y me dice Papá, yo te quiero limpiar Y yo no Pero que amor, usted tiene muchísimo amor Chateo y ese es amor de hijo Total, total Yo mamá me imagino a Miguel diciendo Papá, te quiero limpiar Nuestras hijas tienen la etapa que no nos quieren ni hablar Sí, entonces alguien me recordó que ese niño, esa oferta que me hizo hoy con 3 años Probablemente la vaya a consumar, efectivamente la vaya a realizar dentro de 15 semanas No, cancelado Por eso es que tienes que mantener ese hábito del ejercicio, las dietas y las cosas Mira chateo yendo para atrás, ahora tocando un poco el tema de toda tu carrera y tu vida Comenzaste o que yo recuerde haciendo radio, correcto? Primera y última De primero se llamó primera y última Y fue en 92? En 92.9, si Y luego pasaste la mañana Después pasé a la tarde, de 5 de la tarde a 6 y de ahí pasé a la mañana Y perdiste la vida, no? Bueno, ahí sucedió todo Ahí sucedió todo porque Papá, nace una estrella Un programa de una popularidad insólita Yo siempre lo recuerdo con sorpresa porque Era un programa que escuchaban desde el ministro de la defensa Y yo tenía 28 años, yo no sé Era un muchachito, pero Me escuchaba todo el mundo Impresionante Y eran 4 horas super producidas Pero que horas te pagabas, Luri? Yo me levantaba, igual que ahora a las 5 de la mañana Pero la diferencia con la hora es que yo A partir de entonces yo escribía 6 horas de guiones todos los días Wow Entonces yo tenía ese compromiso de producción brutal Y después la gente dice, no, que chatén No, no, no Facilito, no tonterías No, así cualquiera De hecho, debo decir públicamente Eso nunca lo había dicho En esa época Yo le tenía mucha rabia al chatén Tú sabes por qué? Yo lo escuchaba en la mañana yendo a la universidad Y yo tenía una noviecita en ese momento Que estaba enamorada del chatén Perdía la mente enamorada Y entonces a mí me gustaba escuchar al chatén Y cuando ella dijo que estaba enamorada No se escucha más chatén en el carro La madurez en persona Madurez en persona No se escucha El señor, no, no, no Es que está diciendo cosas que no son Y no le amenazabas con eso Eso debe ser horroroso Porque no escuchaba en la radio Aquellos hombres Una cosa increíble Y cuando los veías en persona Te quedabas como que Claro, lo que pasa es que ella Ya de chatén era desconocido El gato, el gato Hostia Oye, pero ustedes no digan no Pero pues se ganan enemigos Valdemaro Martínez Por Valdemaro, Valdemaro Martínez Yo creo que es la única persona Que yo conozca Que tú te le paras enfrente Le dices Di papá y te bombeaste a Venezuela Sí Él no puede decirte ninguna palabra Sin bombearte Sí Señoras y señores Latinos del mundo Ha llegado el momento de prestar atención Tión 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 ¿Tú te imaginas un cumpleaños Feliz cantando por el señor? No, no, no Apaga la vela Apaga la vela Y lo shima Mira chatén Justamente con lo que acaba de tocar ahora Chatén siempre ha tenido la particularidad De enfocarse en algún personaje De dedicársela Es decir, salve Dios ¿A quién se la dedica? En unas épocas se la dedicó a Zarco Sí, claro Loco, a Zarco era una cosa Que yo me acuerdo yo escuchaba Y yo decía Esta gente se encuentra por ahí peleando Sí Y te lo encontraste en algún momento Sí Cuando lo tenías así en ese enfoque Sin ser amigo Es decir, se la tenías dedicada Y pasó algo especial La estrategia de Daniel fue indonarme Por completo O sea, nunca respondí No respondí No respondí Pero te escuchaba todos los días Yo no sé si me escuchaba Pero el mundo entero me escuchaba Entonces el mundo entero Tiene que incluir por lo menos a los vecinos Y a los familiares de Zarco Alguien le tiene que haber dicho Entonces esto Bueno, yo seguí en lo mío Porque yo soy Yo me agarro ese hueso y no lo suelto Sí Esa historia Yo la voy a tratar de resumir muy rápidamente En 1989 Creó una campaña que se llamaba 100% Libre de Gaita Eso no lo hice yo Lo hice a la emisora Y quien tenía mayor exposición mediática Era yo para aquel entonces Entonces llaman a Daniel Yo no lo conocí a Daniel Él hacía asado sensacional Pero no lo conocimos Llaman a Daniel En una emisora del Zulia Estando él en el Zulia Y le preguntan qué opina él de eso Y él dice Eso debe ser otro invento ¿Cómo se llama el payasito este? Y eso me llegó a mí así Oye, no le pegues a la gente, Arturo Es que esto recordaba Se va clarito Esto le digo Esto cae en el corazón Y en el ego Con flechazo, diré Pero bueno Tú sabes Y así me llega mi derechito Y yo que Pero bueno Ni que no me escuchen Y por qué ves tú Bueno, total Que ahí Eso empezó De ahí empezó Un contraataque Voraz Sí Te ensañaste más Te ensañaste horrible Horrible Y Daniel Yo hubiera sido Daniel Yo compro un Monster Truck Tengo el timbre de la casa de chatén y le paso por encima De verdad que se comportó No, pero Daniel es como educador Se comportó muy bien Se comportó muy bien Tengo que reconocerlo Pero Este Y además Un buen día Benevisión Me contrata a mí para trabajar en Benevisión Yo nunca trabajé en Benevisión Me contratan Y van a lanzar un programa que se llama Portadas En las mañanas Portadas Lo íbamos a hacer originalmente Maite Delgado Chiquita Delgado Y yo Lo recuerdo Y entonces vino el barro petrolero y se fregó todo Se fue el presupuesto Cuando Cuando yo voy a entrar en Portadas El presidente de Benevisión Llama a Daniel Y me llama a mí A su oficina Y nos sentamos los dos a conversar Como muchachito chiquito Si Miren, miren Ustedes dos van a vivir en la misma casa No Van a estar en el mismo salón Y me respetan a la profesora Aquí van a estar ustedes dos y tal Este, de hecho Desde entonces a Daniel estaba casado con Chiqui Que rabia Y Chiqui Chiqui era una súper amiga mía Súper muy querida amiga mía Hasta que se casó con Daniel Entonces Este Ahí conversamos Y nos saludamos y tal y cual Pero Pero no pasó nada Seguramente tu pregunta iba ¿Cuál es mi papayita hoy día? No Ay chico No 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 Eso es mentira Además ellos sí son amigos Ellos se fueron y todos Claro Para la frontera en Colombia Hicieron un trabajo juntos Yo lo cuento en mi show stand up Porque hay una anécdota de ese viaje que hicimos en Colombia Donde Bustamante Él me llama un día y me dice Mira Luis tengo una idea Y yo digo ¿Qué te pasa? Bustamante ¿Qué hacemos? Bustamante me dice Vámonos los dos A la frontera con Colombia Al puente Simón Bolívar A abrazar gente Que bien hermano Bueno Aine Echate, no le gusta que lo toquen Eso lo podría hacer con Arturo A mí me llaman y me digo No chicos, ahora están gente que yo conozco en los... Ah, entonces yo le estoy diciendo a Nelson Yo le digo a Nelson Yo le digo ahí a la gente, al público Le digo que Nelson y yo somos muy amigos Muy muy amigos hace mucho tiempo Pero somos muy distintos Nelson es puro corazón Y yo soy muy distinto Entonces Yo le digo a Nelson Mira, por el amor de Dios Vamos a hacer una cosa Bien, vamos a ir a Colombia Pero vamos a poner sus frades y las mías Al servicio de que la gente vea Lo que ahora está pasando ahí Y después si tú quieres Abrazamos gente Si se da No se da, no se dio Porque la idea de Nelson De verdad que es muy bonita Era ir para allá A devolver el cariño Que nos han dado Y yo le dije Pero de verdad Solo en el momento Que prendan la cámara Puedo abrazar Y depende de Y yo decía No, vale Me gusta más antes, por favor O sea ¿Cuántas veces no me he emborrachado Margarita? No sea así Oye, pero tú sabes que A ver, tú no me he hecho eso Me he hecho ir a lugares Increíbles Abrazar gente Obviamente yo me quedo sentada En un banquito Y vendo como ellos se abrazan No, los has hecho Yo lo tengo porque abrazan a gente Que yo no conozco A mí eso me parece absurde Bueno, está bien O sea, donde entregar cariño A la gente que está cruzando La descorazonada De Venezuela que viene cruzando Y prendiendo camino Además a rutas Hacia Ecuador Hacia Perú Eso es terrible Es muy emocionante Pero, digamos O sea, nosotros Podemos ir hasta allá Hacia algo más Claro Mira Luis Yo me imagino que ese viaje Tú tienes que haber llegado destruido Yo no llegué destruido Fueron cuatro días Tremendamente emocionantes Y descorazonadores Porque algo es que te cuenten Una cosa es que te cuenten Sobre los caminantes Otra cosa es que te muestren Las fotografías o los videos Y definitivamente es muy distinto Cuando vas montado en un carro Y vas pasando en la carretera Día 3, día 6 Y empiezas a subirlo más arriba Áramo arriba Y es muy fuerte Además, preguntarle a esa gente Que toda gente muy humilde ¿No? Porque acuérdate que el discurso De la dictadura de Venezuela Es que Ah, bueno, que esto es una cosa de oligarquía Y no Hay gente que está espantada Que se está yendo Embandada Que no se puede comprar un pasaje Por Dios Muy humilde Entonces, la pregunta clave es ¿Cuál fue tu umbral del dolor Para decidir Mañana me voy para No puedo más Uf Y todas esas respuestas Son como para un museo De lo local Porque son Que reflejan el límite Que tiene cada ser humano Frente a las circunstancias Que está atravesando nuestro país Y lo inhumano Que está haciendo el gobierno Entonces, uno, mira Tú eres la personalidad pública Tú también Yo también Y nosotros entendimos perfectamente Y aquí le sumo yo Mi buen amigo Nelson Bustamante ¿Cómo podemos hacer el bien A tanta gente Enviando un mensaje? Abrazando a una persona Nosotros tenemos la posibilidad Por los efectos que desarrollamos Con nuestras carreras De generar bienestar De una manera muy simple Entonces, tú Estabas en el páramo Donde estamos a dos grados Sobre ser Caminando solito Por ahí Y de repente Caigo con conciencia De qué clase de ser Puede ser tan malo Como para tener la oportunidad Desde la presidencia De la república Una gobernación Una alcaldía Y cambiar la vida de la gente Para mejor Y decidir hacer Todo lo contrario Qué buen mensaje Solo quitándote además Ni siquiera te estamos Pediendo que hagas nada Arrímate Quítate Mira, llegando a ese punto Anúlate Parece una canción de residente Anúlate Vente, quítate Vente, vente Devástate Devástate Mira, llegando a ese Yendo para atrás un poco En tu carrera Pues estuviste en el programa De Radio de la Mañana Donde bien lo estás diciendo Comenzó toda la fama Y toda la cosa Luego hiciste Ni tan tarde Con Erika de la Vega O sea, eso era una pregunta Que tenía en ese momento Cuando hiciste el programa De la mañana También estabas con Erika ¿Cierto? Erika llegó después Mi primera compañera En el monstruo de la mañana Fue Anabel Blum Vino Ana María Simón Y después vino Erika Llegó Erika Hicieron esa mega dupla Un match ahí Impresionante Que funcionó muchísimo Tanto en la radio Como en la televisión Porque incluso En Televen Cuando pasaban su programa A las 12 de la noche 11 de la noche Tenía el mejor rating Que había tenido el canal En la vida Al contrario a lo que dicen Por ahí la gente profesional De esta carrera Que es que Si tú mezclas El trabajo con el sexo No funciona ahí Es la relación Que más te ha durado La de Erika Sí, obvio Mi esposa actual Rompió todos los récords Mentira, ¿ya rompió todo? Sí, chica No, pero cuando tengo Tengo que tener matrimonio A mí me encanta casarme Qué loco Nadie es perfecto Pero también te encanta Divorciarte entonces Sí Bueno, para poderme volver a casarme Tengo que divorciar Se han visto casos Por lo menos Julián Estaba divorciada Y se volvió a casar Mentiroso No se inaugura Y no se sentía Eso es mentira Yo después te lo cuento Después te encuentro bien No se sentía todavía Pero ¡Wow! No puedes ir a un nuevo No, me Sí Me entiende a coñártelo Por favor Yo me casé la primera vez Cuatro años La segunda vez Cuatro años Y ya con mi esposa Actual tengo Trece años ¡Wow! Sí Y todavía te agrada Eso para mí Tres temporadas ¿Te agrada tu esposa? Me agrada Me parece una persona Agradable Porque yo siempre A veces me quedo viéndola Y entonces me quedo Como pensando Y repasando La historia de nosotros Juntos Mientras ella está trabajando Y yo siempre Antes de conocerla Yo decía Cuando me preguntaban ¿Cómo es tu tipo de mujer ideal? Siempre dije eso Porque a mí me parecía Como súper atractivo Una mujer echada para adelante Una mujer que Que oye Que no sé Este tipo de inda del marido Que tal No, si yo no estoy Porque me maté Porque lo que fuera Ella es una tipa echada para adelante Esa es mi esposa ¡Qué bien! ¡Ay! Qué linda Chate Nunca había visto Esa linda parte de él Nunca me habías atractado Yo pienso lo mismo De verdad Arturo y yo Y yo siempre lo digo En las redes sociales Yo creo que el secreto Es que ni Arturo Ni yo nos necesitamos Pero después llegaste a un programa Que se llama Chate en TV Que justamente Fue un Tú no Creo que nunca había Todos ellos también tuve sexo Sí Nos volvimos a romper la regla Funcionó perfecto Profesionalmente Todos manteníamos este tipo de Gangbang Que se dice en inglés Sí, sí, sí Y nunca hubo Ni un playtico Ni nada Cuando se necesitábamos de atención Nos quitábamos la ropa Y nos volvimos a vestir Y todos calmamos Ay no Pero están Todos sumamos No, hay uno que no están Para imaginar eso No, ninguno No, ninguno Por ella amarillo La única mujer amarilla Bueno, así es decir Fuerte Pero el gobierno destrozó Ese gangbang En algún momento ¿Alguna vez te imaginaste Que ibas a salir del aire Por el gobierno? Mira, yo Sí, totalmente Porque lo tentaste cada rato Y yo decía Guau, qué bien Este pana le sigue dando De hecho También lo tengo que decir públicamente El día que yo decido Irme a los Estados Unidos Yo salía de mi programa de radio A las 7 de la mañana Y tú todavía estabas al aire Entonces yo salía Y escuchaba Entonces claro Era el único programa de radio A esa hora Que hablaba de las noticias políticas Pero de un tono Totalmente distinto Es decir Un tono jocoso Donde a través de la risa Tú podías decir Coño Todavía estamos Surfeando la ola Porque a través del sentimiento Podemos ir cambiando la realidad Y yo decía Echaten Lo está haciendo muy bien Cuando el loco dijo Poco a poco lo empecé A ver que se distanciaba Que no sé qué Que venía para acá Que se volvía Y yo dije Este blogger se fue Te lo juro Dije ¿Sabes qué? Yo le decía Y no te lo empecé Eso es horrible Porque eso Lo han dicho muchas personas Cuando Yo no anuncié Que me iba a ir De hecho yo me fui Al día siguiente Estaba haciendo Un programa de radio Desde Miami Pero muchas personas Me han dicho Cuando yo vi que tú te fuiste Yo dije Wow Eso no es una bonita medalla Porque Porque era uno Fue el conflicto más fuerte Que tuve yo personalmente Que confrontar A la hora de decidir Venir para acá Después de estar acompañando A la gente En esas luchas En la calle En los programas Poco electorales Por favor Que cosa más difícil Al día siguiente Que nos robaron Una lección A la 6 de la mañana A la Venezuela Cuando yo mismo Estaba destruido Pensar en el carro ¿Qué les puedo decir? Para que la gente No se entregue Para que nos pongamos en pie Y las palabras salían Siempre hay que darle Un chance A la A la corrección Siempre Bueno es así Es así Hay que darle Un chance La cosa salía Entonces luego Cuando tomo la decisión Me dijeron ¿Cómo le explico yo A la gente Ahora que me voy a ir Entonces Hablé mucho Con mi esposo Y al final Lo que decidí Fue no decirle nada A nadie Cuando el programa Ya yo Se lo decía a ellos Ellos lo recuerdan mucho Los compañeros De programa de televisión Porque nosotros Desde hacer el programa Todos los días Nos reunimos en el camerino Mío en el Tremé Y ahí repasamos Y intercambiamos ideas Etcétera Una hora antes Y yo le decía Hagamos el programa de hoy Como si fuera el último Porque mañana puede que En cada programa hay que hacerlo Como si fuera el último Y así cuando fue el último O sea cuando Cuando nos dijeron Que ya no podemos hacer El de hoy ¿Quién nos iba a decir Que el de ayer Había sido el último? Le voy a explicar por qué Porque Estoy escribiendo Puras incoherencias Después del golpe Miren esto Miren esto Esto es un correo Que yo mandé Y dice Hola Me como la comida Azul Jaja Cara de Yoyo ¿Qué clase de correo es ese? No es como la comida Jaja Azul Cara de Yoyo Habría que preguntarle A Diego Barria A lo mejor él entiende De qué se trata Fue tal cual Fue tal cual Estábamos por grabar A las 5 de la tarde Me llamo Y yo subo a la oficina De presidencia Y me dice Luis Ya está El de hoy No puede salir Entonces Si tú me hubieras dicho ayer Que el de hoy No iba a salir Ayer Me lanzó un programa Atómico ¿Ves? Que es una de las cosas Que a mí me ha pasado En la vida Que es que Prácticamente En los programas que he tenido Nunca me pude salir Claro No le dan el chance No le damos el chance De que se despide el señor Chatey Y nos destroza la rabia No vuelve loco Dígalo Ahí en un tamato Tuviste mucha mala fama En una época de eso De que salías de todas las empresas Peleado Que eras Que eras un muchachito conflictivo Chico Bueno A lo mejor Hablando de los matrimonios Cayendo en los matrimonios Ahora sí Tocando ese tema De matrimonios Que eres experto Tu primer matrimonio fue Mi querida Daniel Acosán No No A Polonia Danés Apolonia El nombre de mi primer esposo Una catalana Que hoy día vive en Madrid Es de allá Oye con ese nombre Apolonia Tú me conoces a mí Yo era una pareja Que no ha sido rey ¿Cómo por eso? Bellas todas bellas ¿Pero tú no eres millonario? No sé millonario No Pero digamos O sea tú sabes lo que dice Tienes un encanto Tu cosa Este A ti nunca te llegó el video De chat en el whatsapp Oye no Muy famoso Hay un sticker por ahí Súper famoso Sí Ya yo veo Con Daniela Con Daniela Con Daniela Con Daniela Con Daniela Con Daniela Y Daniela Con Daniela Además fue Una de esas personas Que agarraste De dale 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 Tú en la radio ¿Cómo de dale dale dale? No Bueno Que se subía privado En la radio En la radio nunca lo vimos No Que se enfocó en Daniela Y no la dejó en paz Hasta que le dijo ¿Sabes que si me caso? Fue algo así Sí Yo era una cacería Yo aproveché por completo Todas las herramientas que tenía Para la época Y ahí tenía un programa Super exitoso Y le dije Yo aquí lo voy a lograr ¿Cómo uno conquista Esos dos metros de pierna? No Con inteligencia Sí Yo me acuerdo Y de todos los días Yo inventaba Que ella y yo Éramos novios Es mentira Ay mentira Entonces yo decía Bueno Ayer Daniela y yo Fuimos a ver Un juego de tenis Mentira Como los loquitos Y yo hablaba cosas Que todas eran mentiras Creó su realidad Y yo decía Pero duro Y entonces el otro día Oye Daniela me jodió Porque se me echó Por el carro Y entonces Y el novio escuchando Daniela pero ya Te estás saliendo con chat Efectivamente Y hoy día es Super amiga de mi esposa Sí, sí, sí Yo la he visto por ahí En fotos Y todas las cosas Mira, claro Porque estaba hablando Con mi esposa Ya salió los tres Hemos coincidido Bueno los tres Han hecho videos Los tres Sí, pero coinciden En el paseo Y tal Así que mira Que vamos a hacer diciembre Ah bueno Vámonos todos para Acapulco No, hemos llegado ahí Ahora Te tocó vivir algo En este nuevo matrimonio Que es que No es nada más Una relación de pareja Sino una relación de pareja Con hijos Que es un agregado allí Algunos dicen Un agregado especial Y otros dicen Que no es tan especial Para ti A mí me encanta A mí me enriqueció La vida brutalmente Simena La hija de mi esposa Simena Porque yo no tenía hijos No tenía bebés Y tenía ninguna dificultad Termina para tenerlo Y ella siempre En un principio Fue como mi hija Ya de ocho años ¿La agregó de ocho añitos? Ocho añitos Siete, seis, ocho años Por ahí ¿Y tú sabes más o menos Qué puntaje te pone ella Como padrastro? Oye, yo le digo cosas hermosas Yo también Yo también No, porque es que yo no tengo Esa suerte La mía lo amenaza Cada vez que hace algo Le dice ¿Ves por qué estoy tan bajo puntaje? Ah, ah Viste porque te doy cinco Viste porque te doy siete Y no te doy diez No puede ser Anda con una libretica Yo la fui Yo mismo viví la experiencia Con el esposo de mi don Que ya falleció De tener un padrastro Y yo aprendí muchísimo De ahí con él Porque él siempre Lo comió súper considerado Siempre tomó muy en cuenta A mi papá Nunca pretendió Invadir espacio Y yo eso Lo aprecié muchísimo O sea, los regaños Lo hacían a mi mamá Él no se metía en esas cosas Y yo apliqué un poco La fórmula Que sin saber Estaba aprendiendo con él Con la hija de mi esposa Y somos Muy compatibles Oye, nosotros practicamos Exactamente el mismo Ya tu esposa Tu doctora esposa Venía con un agregado Valiente Que entrar ahí No es tan fácil No, probablemente Tienes que ganar a la hija Claro Que no nada más A la señora Para mí me pasó Ya hay niñas Que se empeñan En destruir la relación De la mamá Total O sea, voy a acabar con esto Aquí yo tuve una Que lo quiso Pero yo Yo mordié Yo inteligentemente Lo busqué y tal No, al principio Claro, al principio Tendré a generar un rechazo A mi papá A mi papá Además le digo Obviamente Y ahí Es verdad Pero cuando tú llegaste Ella tiene archo ropa 200 años No, pero igual No tiene recuerdo De mamá y papá Junto No, pero Pero lo que interrumpo Segundo Tú me estás haciendo cariño En el pie Julien Respetame la cara Otra vez De verdad Disculpa Pero yo no puedo guardar No, no, no Te lo agradezco Eso es lealtad Yo diría ¿Hay un gato aquí O me están haciendo cariño En el pie En la cama Hay una sorpresa Se lo sabes, claro Pero no es Se lo enfermiza ¿Ya entendió? Es un principio Esto eres un papito Eso es el número uno Este Ajá Tú eres Tú trabajas en esto Tú eres actriz De novelas Y todo esto Es parte De nuestro trabajo Claro Chaten siempre Siempre lo hemos conocido Como Vamos El rey de la parranda De su parranda Es decir De su locución De los programas Pero una vez Estuviste en una película Varias Estuviste con Conde Jones Puro cameo Él me casó Él me casó Claro Él me casó Él me casó Él me casó Con el ponte Estuve en otra película Donde hice de taxista Estuve en la película De Diego Ríos Que es Miranda Siempre me han invitado A hacer papeles De no más De 35 segundos Pero siempre he sido Como Chaten O como alguien Bueno Miranda Fui uno de los firmantes De la independencia Chaten firmó La independencia La independencia ¿Puedes con eso? Sí En la tuya Fui cura En la otra Que no me acuerdo Como se llamaba Y el conde Me dejaba un taxi El conde me llamó Para hacer este cine Yo jamás voy a ver Que yo llegué para allá Y le dije ¿Cuál es mi dinero? Mira Estaba tomando aquí Tú no estás quedando Yo ahora mí Invítate una cosa De la tatuista Y vamos a grabar Y yo que Invítate toda la cosa Y me va a pedir Si te hagas Estuviste con una foto ¡Date! ¡Wow! Y quedó bien ¿Te gustaba? ¿Es como actor? Me encanta A mí también me encanta Todo esto Me encanta el entretenimiento Me encanta Me encanta divertir Me encanta Sorprender Me encanta hacer cosas Nuevas Fíjate tú Esto que encontré Leonardo Padrón Tenía esta película Amantes de Luna llena Y encontré una escena A Erika y a mí Fumos tan afortunados Con el trabajo Que hicimos con Ita Tarde Que Radio Caracas Ustedes lo recuerdan Radio Caracas y Venevisión Los grandes canales venezolanos No se pasaban No permitían Que sus artistas Fueran de un camino a la otra Venevisión Nos ponía a nosotros En sus novelas Siendo yo Chate Y Erika Erika Íbamos a Cuanto Valio Show Como jurado Siendo Erika y yo Nos parodiaban En Cheverísimo Hacían parodias De nosotros Celebrando A un programa De Televen Era un momento Que tenían una guerra Entre ellos Y ahí Grabamos Nos escribieron escenas Donde Erika y yo Llegábamos a ese hotel A registrarnos En el hotel Y todo otra ocurría Con que todo el personal Del hotel Estaba convencido Que Erika y yo Teníamos una cosa Entonces Noelia Teaga Que era como la recepcionista Entonces siempre estaba pendiente De hoy por la pared Entonces Erika y yo Estábamos todo el tiempo Diciendo Esta gente Está pensando esto Cristina Dickman Era Las salvavidas de la piscina Entonces yo iba para la piscina Yo le dije Dame dos Quiero ser realista Claro Que se vea pana Y no se mantiene la mano como así Es grande Estás oyendo, ¿no? Lo mandó a llamar Erika de la Vega ¿Sabes quién es Erika de la Vega? Su amante Porque déjame decirte Que el tipo también es casado Tremenda joyita el chatel Así es la cosa Así es la cosa Ajá Entonces te viene Mira, el truco Creo que se nota Como se encaja Así que aquí Toda la columna Del cráneo Así como que Mira Ah, bueno Hablando que te deslicó Roberto Lamarca Roberto Lamarca Muy bien Gracias, limita No, gracias a Roberto Que eso le fue Por comunicarse Hablando de mandíbula Una vez casi la pierde Verde en moto También Pero varias veces He hecho todo He hecho todo Chatel en titanio Me metí contra una gandola En moto Me estrella Contra una gandola estacionada ¿Verdad que sí? ¿Y pensaste que no hablabas más? ¿O que hasta ahí llegaste? Bueno, imagínate tú Me freciste en el esternón Y perdí cinco dientes No Los cinco dientes aquí adelante Entonces Fue terrible porque Másate, tú y yo Trabajando en radio ¿Cómo hablo yo? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Aquí yo falta en la radio, viejo Tengo que tener Coronavirus Y bueno, imagínate No, pam, pum Siempre en la radio Ese día que no llegué La gente de la radio Pensaba que me había pasado De todo Y efectivamente me había estrellado Pasé una semana Sin hacer radio Recuperándome del fracasso Que me diía espantoso Jamás se me olvida Estoy en la clínica así Vuelto leña Destruido Destrozado De roboca rota De vaina De esto roto aquí Y llega el enfermero Y dice Tengo que tomarme una foto No ¿Vas a creer eso? Mentira ¿Qué crudencia? Tengo que tomarme una foto Porque mi marido No me lo va a creer Y así sin dientes Y yo así O sea Y yo volví a la radio Sin dientes Mentira Porque no soportaba La cuestión De estar en mi casa Entonces volví a la radio Sin dientes Y cuando tú no tienes Los dientes de adelante La F por ejemplo F Tú no la puedes pronunciar Yo me acuerdo que yo hacía Las cuyas De F De cualquier manera Que tú eras F Y sonaba Pero era muy divertido Porque la gente sabía Que yo estaba Convaleciendo De un mamonazo Entonces Yo fui a mí Bueno F F F F F F Mira Ya pasando a otro tema Para ir cerrando En relación a tu matrimonio Que bien Que era donde ibas siempre Tuviste la hija De tu esposa Tienes dos Dos niños Y atravesaste un proceso Bastante complejo Con uno de tus niños Que pasó O transito Una enfermedad La cual ya sanó Por completo En ese momento Como padre ¿Cuáles fueron tus herramientas? Bueno mira Mi esposa y yo Nos Brindamos un soporte Importante Juntos En una cuestión de familia Estar juntos A donde sea A mí me inspiró Mucho ella La verdad Porque Simena es una mujer Muy agarrida Muy agarrida Ella Se metía en la computadora Investigó En todas partes Del mundo Cuáles eran los tratamientos Ella se involucró De una manera insólita De hecho Ella fue la que descubrió Los síntomas del niño Yo no lo veía Para mí Era normal Pero ella lo observó Desde el principio Y bueno Nos abocamos A niños Nos abocamos A niños En un momento Muy ludo Estábamos recién llegados Aquí en los Estados Unidos Estábamos recién llegados A la casa Donde estábamos viviendo Y la casa era muy vacía Y ese niño Pasó los primeros Ocho años Ocho meses De su vida Llorando todo el tiempo No No paraba llorar No paraba llorar Yo tenía que hacer Un programa de televisión Y escribir Y yo tenía ese llanto En una concha acústica Que era mi casa Fue terrible Y nunca paraste Nunca paraste No, nunca paraste Nunca paraste Eso fue Médicos Médicos Encefalogramas Cuestiones Terrible Hicieron un tratamiento Con hormonas Se puso así Infladísimo A mí me pasó una cosa Increíble Con mi hijo Que fuimos a un parque Y yo lo veía No sabía En un parque Que tenía Ni en qué se iba A traducir En su crecimiento Pero ya yo estaba Mentalmente Preparándome Mira si esto Porque a mí me tocó Y yo voy a dar Por mi hijo Mi hijo Es un niño Perfectamente Acompañado Por su familia Y yo estaba Seteándome Para lo que fuera Y estoy en este parque Y yo yo parque Tengo que darle Una vida normal A él Que vaya para el parque Siendo realmente Un muchachito Que físicamente Era duro Era diferente Duro verlo Y me siento En el parque Y ha llegado Un muchachito Americano Un niñito De cinco años Y se le acerque Y le dice Baby monster Baby monster Pana Yo nunca en mi vida Había sentido Las ganas De darle Tres cachetadas A un niño Muchiquitico Y yo hago así Y yo Wow Qué brutal Lo que estoy sintiendo Y el niño se va Y mi hijo Era un niño Que lloraba Sin llorar Pero él le corría Las lagrimitas Así todo el tiempo Todo el día De estar todo el tiempo ¿Qué edad tenía En ese momento? Tendría Un año No menos Ocho meses Muy grande El niñito Se fue Y buscó Como a seis amiguitos Para que lo vieran Y le hizo el tour Y todos los niñitos Baby monster ¿Cómo manejaste La situación? Bueno O sea Te lo digo Me subió la bilirruina Taquicardia O sea Dije Wow O sea Primero fue una lección Para mí muy grande La gente que efectivamente Tiene hijos Con condiciones especiales Uf Que tienen que pasar Por ese tipo de bullying Me parece impresionante Pero nada Dije El mayor compromiso Tengo yo Por hacer que mi hijo Entienda a gente Intolerante Más adelante en su vida Y no te ofreciste A darle la cualita A darle la cualita en la rueda Esa que una gira ¿No? Decirle Ay niño Venga Móntese aquí O agarrar una granada Busca niño Busca Busca Sí Más allá del bullying Realmente ese trabajo De padres De hacer niños conscientes Desde temprana edad A la aceptación Es básico Para una mejor sociedad Totalmente Claro Pero uf Para mí fue una experiencia Dura Totalmente novedosa O sea Descubrí un sentimiento Que yo no sabía Que tenía ahí Y ahí comenzabas A prepararte Realmente Si te hubiese tocado Vivir en una etapa Más larga En relación a tu hijo Con una condición Te hubiese tocado Pues seguir en esa preparación Sin duda Espérate Ya va Y la gente Que también Acompañó a sus parejas En una enfermedad terminal ¿Sabes? O demencia senil O bueno Como es la vida O sea Como tenemos que estar Los familiares El uno para el otro En circunstancias complicadas ¿Tú en algún momento Pensaste Porque obviamente Les costó muchísimo Ser papá En algún momento Tiraste la talla En algún momento Diste Nunca Nada más Nosotros hicimos 15 tratamientos ¡Wow! La mujer Que en este caso Es la que pasa por el proceso Del tratamiento Lo más traumático Además a nivel físico La ilusión Cuando te ponen Lo sabes Los neocitos Toda esa emoción Ilusionar a tu pareja Te bombardean el cuerpo De que va a funcionar ¡Wow! O sea Para mí era una labor Primero de fe De que tenía que llegar El niño Y luego de acompañar A mi esposa En el esfuerzo Que estaba teniendo Porque tuviéramos familia Por eso cuando llegó El niño Fue Mágico Mágico Acuérdate además Que nosotros perdimos uno Y lo perdimos Pero espantoso Yo oí la noticia En el programa Con Carla en CNN Dios mío ¿Te enteraste En pleno programa? Me enteré No chicos Que terrible Como me enteré Fuimos a hacer una prueba De Bueno De chequeo Que te dan Del embarazo Y vamos con la hija Con la hija De mi esposa Y entonces nos sentábamos Y toda esa emoción Esa es ilusión Y ella chiquita aquí Y viene y te pone la crema Para hacerle eco y tal Y de repente Lo peor empieza a buscar Y no se oye Cuando yo veo Que no se oye Y deja Ay papá Y el doctor empieza Y ella no sabía Y si me la sabía Y la hija estaba ahí Y así Todo como nos enteré Has atravesado procesos difíciles Y te mantienes firme El señor es convencido En todo Mira que hice proceso No tengo un chavo Pero lo voy a tener Mi hijo transita esto Pero lo voy a sacar de esto Te ha reinventado 700 veces Y te mantienes allí Pues constantemente En la ola En el matrimonio Tipo perseverante Déjanos tu clave Para vivir en pareja Y no morir en el intento Como tú sabes Esto es Esto es una labor De cada día Es una labor De cada día Yo ni siquiera proyecto Estar con mi esposa Cuando tengamos Los 80 años Yo quiero estar con ella mañana Entonces El trabajo de hoy Es de mucho Escuchar a la otra persona Es mucho de entender Que si la otra persona Tiene algo que le incomoda O algo que no Que le molesta O piensa en algo Y siempre reconocer Que si para ella es importante Ya eso es un punto Yo siempre he sido de Para ti es importante Esto es para mí también Para ti es de esta forma Yo tengo que considerarlo Ceder el espacio A la otra persona Aún cuando tú por dentro Digas Yo tengo la razón Es como yo creo Pero bueno Somos dos Si no Si no hay esa sensación De que efectivamente Es un espacio compartido Para ambos Entonces Empiezan a aparecer los ruidos Y eso también ¿Tú crees que tú eres Buen esposo? Yo creo que Podría ser mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!